¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!! ¡Gol! 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 applicant por YouTube, pero él empieca en la alegría de Bolívar. ¡��ada alipe de Bolívar! de Vargas, con el empuje de Vargas, con el puto gol de Vargas, con el corazón de todos, lo hizo Vargas, la metió fano, la metió fano, pinta amarilla, no merecíamos perder, no merecíamos irnos con la mano vacía, no merecíamos el 1-0 en contra, apareció fano, apareció fano en el final, apareció Vargas empujando, tuvo tiempo hasta de sacarse un argentino, tuvo tiempo hasta de empujar a Bataglia, tuvo tiempo hasta para levantar la cabeza, tuvo tiempo hasta para mirar a fano, y fano hizo su trabajo, fano hizo lo que hace un goleador, fano hizo lo que hace un 9, ahí fano, en el área fano, es el mejor final que me ha tocado narrar, Perú 1, Argentina 1, comenta, después de todas las repeticiones, Alberto Bengolea y CMD. ¿Qué le pareció el triunfo de Perú? El empate de Perú El empate, buenazo El mejor, el mejor, el mejor, una, dos, la mejor Se quedaron hasta el final Sí, claro El tío, mi viejo, mi viejo Fernando, nos sacó a los 47 minutos con 30 segundos Si nadie lo queremos matar Es el entusiasmo Lionel Messi Lionel Messi Marca Vilches Va Lionel Messi Por ahí también Zambrano Aparece Vargas Sin embargo correctamente el rechazo de Vargas El trabajo del conjunto nacional Rencifo con Vargas Va a desprenderse en ataque Vargas A la carga el equipo peruano Sigue Batavia Sigue Vargas Sigue Vargas Sigue Fano ¡Fano! ¡Gol! 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 ¡Gol peruano! ¡Se lo canto a mi patria! ¡Gol de cerveza cristal! ¡Gol peruano! ¡Acepta a Loca Rizo! ¡Acepta a Loca Rizo! ¡Fano! ¡Fano fue más! ¡Gol! ¡Gol peruano! ¡Gol peruano! ¡Gol peruano! ¡Gol peruano! ¡Gol peruano se va tomando! ¡Vargas la tira al medio! ¡Y apareció! ¡Ahí está! ¡El pie salvador! ¡Para darle el empate al cuadro peruano! ¡Gol peruano! ¡Gol peruano se abraza con todo el mundo! ¡Fano! ¡Cómo fue la historia del gol! ¡Fano! ¿Cómo fue el tema? ¡Cuéntanos! ¡Fano es la última! ¡Eso es el trabajo de todos! ¡De todos! ¡Eso es el trabajo de todos! ¡De todos! ¡Eso es el trabajo de todos! ¡Eso es el trabajo de todos! ¡Eso es el trabajo de todos! ¡Aquí está Luis! ¡Vices! Estaban lastimados Pero al final dejaste la vida Dejaron toda la vida en la cancha Sí, lo que pasa es que con el tema de selección Uno tiene que entregarse por Por tanta gente que viene Y que de verdad se lo merece Es muy emocionante Ver a toda esta gente contenta Apoyando a su equipo Y nosotros tenemos que hacerlo así Así nos sentamos mal Y estemos con dolores O cualquier cosa es De acuerdo Pacho, muchas gracias Por este lado voy a seguir buscando jugadores Bueno, Fano se va por este lado Vargas, la última jugada Que eso fue impresionante Por acá está Juan Vargas En la última jugada Parecía que no tenía un físico ¿Qué pasó? ¿De dónde sacaste fuerza? Bueno En el final se dio Se dio lo más importante Yozano y Segueli Creo que es lo más importante, ¿no? Vean la vuelta a todos No, yo creo que aquí tenemos las estadísticas Para repasarlas Sobre las declaraciones Erika, adelante Y está tranquilo No, la verdad es que no Tranquilo y bueno Hay que hacer las cosas con tranquilidad Nomás ¿Qué fue lo mejor del equipo hoy día? ¿Crees? ¿Ah? ¿Qué fue lo mejor del equipo? No, lo importante nomás Se dio todo en el campo Se dio todo en el campo Es la frase con la que cierra Juan Vargas Por este lado Lo tengo a Carlos Zambrano Le voy a acercar a él También está declarando En verdad Llegó el gol Y pitó el árbitro Vamos a acomodarnos con Carlos Carlos Lo demendo Lo demendo Lo conté contando Porque todo el equipo metió, ¿no? Aparte de la entrega Futbolísticamente ¿Qué fue lo que hoy ofreció Perú? Huevo, huevo Toda la gente metió Los 90 minutos, ¿no? Vivimos en la actitud De la 11 de semana, ¿no? Ya estamos alegres, ¿no? Bueno, todos lo vieron, ¿no? Nos tomó hasta el final Eso que nunca sabía De ser uno En un momento parecía que se Parecía que se perdía, Carlos Parecía que se perdía ¿También lo sentiste tú? No, no, pero nada Muy bien Traté de sacar a Lechico A Lechico empujar Los notas finales Bueno, ahora se va aquí en Fano Me parece que se va para Norte Si me sigue la cámara De nuestro compañero Puertas Van a regalar la camiseta Bueno, un final Veinte, que se Dios No, no, no No, no forgive